El reinado de Felipe VI cumple cuatro años. El 19 de junio de 2014, el hasta entonces príncipe de Asturias juraba la Constitución ante las Cortes Generales, convirtiéndose en el sucesor del rey don Juan Carlos I. Felipe VI quiso marcar distancias con el pasado y definió las nuevas normas éticas que regirían su reinado, la transparencia, la austeridad y la actualización de la monarquía a los nuevos tiempos. Redujo la familia real a seis personas, don Felipe, doña Leticia, sus hijas y los reyes eméritos, excluyendo a sus hermanas. Revocó el título de duques de Palma a doña Cristina Jordán Garín. Prohibió que la familia real recibiese regalos de alto valor y que trabajasen en empresas privadas. Revitalizó la agenda internacional realizando más de 40 viajes oficiales al exterior entre 2014 y 2015, destacando el de Estados Unidos durante el mandato de Obama. Tras el parón institucional de 2016, debido a la interinidad del gobierno, arrancó un intenso 2017. Se reactivó la agenda internacional con un viaje a Japón y al Reino Unido. La primera visita de un soberano español en 31 años. El caso nos continuaba en los tribunales. La relación con Cristina se mantenía rota. En el funeral de Alicia de Borbón se vio por primera vez en dos años al rey junto a sus hermanas. En junio se celebraron los 40 años de las elecciones de 1977. El 17 de agosto, Barcelona sufrió un atentado terrorista. Los monarcas viajaron en un momento en el que el debate sobre el proceso de independencia catalán polarizaba a la población. La ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias tuvo lugar entre el referéndum y la declaración de independencia catalana. El discurso de clausura hizo referencia al desafío secesionista y la necesidad de mantenernos dentro del marco constitucional. 2018 es el año dedicado a mejorar la percepción que el pueblo tiene del monarca en su faceta más privada y personal, para hacerle más cercano. Se publicó una foto familiar sin Cristina del 80 cumpleaños de don Juan Carlos. Durante la Pascua Militar, el 6 de enero, vimos la complicidad existente entre padre e hijo. Un día especial fue el del 50 cumpleaños del rey, cuando impuso a su hija primogénita, la princesa Leonor, el tuisón de oro. Con ello se institucionalizaba la figura de la princesa de Asturias como heredera de la corona. Tras las imágenes del domingo de Pascua, entre las dos reinas, los comentarios sobre las tensiones familiares se dispararon a tal punto que un diario alemán especuló sobre un inminente divorcio entre Leticia y Felipe VI. Todo volvió a la calma a medida que se les veía en familia y de vuelta a sus compromisos institucionales, recuperándose así un ambiente de normalidad. Pero tras la jura ante el monarca de Pedro Sánchez como nuevo presidente y de su gabinete de ministros, vuelven a complicarse las relaciones familiares. Esta vez por la sentencia del Supremo que condena a Urdangarín a cinco años y diez meses de prisión. Y mientras el cuñado del rey ingresa en la cárcel abulense de Brieva, los monarcas continúan su viaje oficial por Estados Unidos. Cumplirán su cuarto año de reinado en compañía de Trump en la Casa Blanca. Sincronización Andrea